Los expertos de Johnson & Johnson han informado que una segunda dosis de su vacuna puede brindar hasta el 94% de protección contra una infección sintomática de coronavirus. La conclusión es el resultado de tres estudios dados a conocer este martes. Esta fórmula de una sola colocación se ha suministrado a 14.8 millones de estadounidenses de acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Nuestra vacuna de dosis única genera fuertes respuestas inmunitarias y memoria inmunitaria duradera. Y cuando se administra un refuerzo de la vacuna Johnson & Johnson COVID-19, la fuerza de protección contra COVID-19 aumenta aún más. Los estudios de fase 3 confirman que la vacuna Johnson & Johnson proporciona una protección sólida y duradera contra las hospitalizaciones relacionadas con COVID-19. Por otra parte, según la base de datos de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos se han registrado más de 676 mil fallecidos por coronavirus, superando la cifra de decesos de estadounidenses a causa de la pandemia por influenza en 1918. Los expertos insisten en la urgencia de vacunarse, pues el virus SARS-CoV-2 aún no se debilita. Realmente la pandemia no se ha ido a ningún lado. Y lo que es muy triste es que el 99% de las personas que están ahorita siendo afectadas en hospitales y desgraciadamente muriéndose son personas no vacunadas. Entonces queda muy claro en este momento la importancia de la vacunación. Entonces prácticamente en este momento estamos teniendo muertes y sufrimiento prevenible. La nación registra un promedio de 1.900 muertes diarias, el repunte más elevado desde el pasado mes de marzo. Un modelo de la Universidad de Washington pronostica que en enero se contabilizarán 100.000 fallecidos adicionales en Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami.